Hoy en What The Fact Show tenemos a los peores candidatos políticos ¡Qué chistoso eres! A la rana del Titanic Y ese maldito filtro de Instagram ¿Qué? ¿Cómo que? ¡Fuck! ¿Qué haces tú? ¿Cómo estás? En mi país ya se vienen las elecciones congresales Y no sé cómo funciona en tu país Pero en mi país eso significa el desfile más ridículo de la política Porque tú sabes que todos los políticos venden su derriere por un voto Además que dicen cosas ignorantes como estas Soy la representante de las trabajadoras sexuales Y estamos apostando por tener una representación en el Congreso ¡O esta! Voy por el número 19, Ángela Villón Una puta decente que hará del Congreso un burdel respetable Y bueno, esta semana este video se ha hecho viral Porque este señor quiere convencer al pueblo con un debate Porque él debe ser elegido como congresista ¡Veamos! Mi frente, pero les pongo un caso Yo estoy endeudado, tengo 30 años No he heredado ni un centavo Y tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario Les estoy siendo absolutamente sincero Lo que voy a hacer es ganarme el sueldo de un congresista trabajando Desde la madrugada hasta que termine el día Para tener mejores leyes Mira, qué lindo, ¿no? Yo también voy a ser congresista, pues ¡Qué chistoso eres! Quiere decir que tú vas a entrar para pagar tus dedos Mi congreso, para ustedes ¿What the fuck? ¿Acaso es tu negocio autosabotearte? ¿Cómo va a decir que quieres ser congresista solo para pagar tus deudas? Una cerveza para esa buena señora, por favor Yo también voy a ser congresista, pues ¡Qué chistoso eres! Pero eso no es lo más ridículo que hay ¡Oh no! ¡Hay más! Hay candidatos que tratan de usar memes para ganar un voto Fuera esos choros que hacen la robación Toda mi gente chige respetación Vamos a cuadrar a esas ratas, no más burlación ¡Ariente! Espero, amigos míos, toda su confianzación de corazón ¿What the fucking fuck? ¿La robación? ¿La respetación? ¿La burlación? ¡Quémelo y tírenlo a río! ¿Por qué ahora todos los candidatos se quieren colgar de memes para agarrar un voto? Hasta hay una señora que se cree Anabel Y tiene memes por toda la ciudad Si así nos representan en público, ¿cómo será cuando estén en el congreso? ¿Pero sabes qué es lo peor? Lo peor de todo es un candidato que se cree artista de reggaetón Corre Caro trabaja con capacidad Corre Caro trabaja con honestidad Vamos Perú, vamos Perú Corre Caro con la juventud Salud, educación, trabajo y cultura y deporte y arte para la juventud Vamos Perú, vamos Perú y la juventud Fuera los corruptos, fuera la violencia, ya viene Corre Caro, marcando diferencias Fuera los corruptos, fuera la violencia, ya viene Corre ¿What the fuck? ¿Quién se cree que es el Joker? Mira cómo patea la pala de pecho Y patea la corrupción Y aquí parece que está pogeando Vamos Perú, vamos Perú Tranquilo amigo, es reggaetón, no es heavy metal Este ya se pasó de verga Lo que hacen estos viejos para ganarse un voto es inaudito Si vas a votar en cualquier elección Asegúrate que no votes por el que tenga mejor publicidad Si no, vota por el que está mejor informado Es lógica simple No tienes que hacer salsa, reggaetón o debates en la calle Todo esto es solo un circo Así que sé más inteligentes que ellos No votes por ellos Solo burlate de ellos Es solo un consejo Bueno, ya demasiada política Mucho tema serio Me duele la cabeza Hay que regresar a cosas que en verdad no importan Como esta recreación del Titanic Por zapos Maldita Rosie, ¿a ves? Había espacio para uno más Drag kick Aquí claramente vemos como las mujeres nos detestan No hay otra explicación Rose lo hizo Y este sapo también No sé por qué le metió tremendo puntapié Pero seguramente se lo merecía Así como Jack se merecía que se muera En ese iceberg Pero mira, un bebé hablando con una oveja Oh, qué lindo Por fin mi cerebro regresó a la normalidad No quiero saber nada de política Estos son los videos que me hacen sentir bien Que no me juzguen Bueno muchachos El Instagram ya me tiene harto Harto me tiene con su maldito filtro de ¿Qué tipo de princesa de Disney eres? Ya me tiene harto Dejen de usar las pendejadas de las pecas y los ángeles en la cara Ya basta Pero por lo menos hay un buen material para burlarnos Como mi amigo de aquí Que quiere descubrir Qué tipo de personaje de Disney es Me amo ¿Qué? ¿Cómo que? Si soy negro Por la gorra blanca Por la... Acabo de quitar el gorro Para ver si era por eso Quiero un personaje negro Quiero un perso... ¿Cómo que rubio? Si soy negro Mírame Mírame que soy negro Señores me cambié de ropa Vamos a ver Si era por eso De negro Porque quiero un personaje negro Porque soy negro Rubio de nuevo Me cambié de ropa Vamos a ver ahora Me cambié de ropa Ese es... ¡Aaah! Quiero un puto personaje negro Que te hice antes Mierda Puse mi entorno negro Mierda Mierda De Disney y eres Bueno solo a él Si soy negro Por la gorra blanca Por la... Deja el celular Disfruta la vida Anda a bailar Con una flaca Bien riquiti ¡Nada! 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 ¡Adiós amor! Me voy de ti Y esta vez Para siempre ¡Oh my God! Adiós amigo Se fue con la baranda Y todo Después de todo Vivir la vida Es un poco peligroso Así que mejor Quédate aquí en el internet Viendo What The Fact Show Es otro consejo De tu tío Moxito Al igual que la pregunta De la semana Que la puedes responder En mi insta... Instagram No te olvides De dejar un comentario Para salir en el What The Fact Show El próximo domingo Así que díganme Moxitos ¿Qué hay debajo De su casa? ¡Muchas gracias por ver este episodio de What The Fact Show! Muchachos como siempre Yo soy Mox Deja un me gusta Porque me encanta Cuando te gusta Suscríbete al canal acá arriba Hay más videos para que veas por acá Así que andas a verlo Muchas gracias De nuevo por ver este video Y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes Ahora Lo sabes